Música 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 A cada uno de los que quería hacer Más tengo que ir a bañar nuevamente Vino a más nada solo a cada Es decir que la parte de la ropa de esa casa Y de una sensación que mete una niña Dóquo una que le va a tomar la roja Pero no hay más fácil de que imagina Era un olvido de una cosa que se quedaba Eso es mi caray, a miña, a miña Para no darles todo que de la suave Es decir que el corazón es un corazón Era un corazón, era un corazón A miña, a miña, a miña A miña, a miña, a miña Mientras que no existe, y nunca le irá, me lloré A miña, a miña, a miña, a miña, a miña A miña, a miña, a miña, a miña, a miña El canto pasaba mafiáceo No teía pereza que el pósuía comerá Euna consigo para el poesizo Tente a la acuda parece que nunca sé qué decidió Astece es el dicho que nada acondeseo Por eso el peño que aquí es una de la mente Epa, acá te da usted, la feo no más Ya que tú te quiero no parece que me quieren Seguir que el miedo a un ser Eleto, el honra y a que la más A mi casa, ah ah, aquí se sacó lo olvidar Ionestá, cantiño de ese corero, sople alu Ah, que lleniera alguien Ha A pesar de tener un despertino Era posible que alguien nos acompañó Entra un día salí y he acabado y me cerrando Y a quienes nos comenzarán a tocar Otro principio estaba quitándome un nombre Entra un poco y a veces no quiere me pegarse Eso es que caí a miña madre Para no darles su toque de la suave señal Así le ven a comer y desesperada Para donde se llame nos esperé Esa escapita usted en la de un almacén Y a quienes nos han desesperado Otro principio estaba quitándome un momento Esos escapita usted en la de un almacén Estas batmanes siempre están estupiendo Y a quienes nos han venido a ser Esa escapita usted juntas a tocar Necesito engaño a que me cerrar Gracias por ver el video.